Sí, ya muy contento por el trabajo realizado a inicios de este año, que es la parte final para lo que viene ya con nuestro debut. Sabemos que esto viene de un proceso largo, de año y medio prácticamente dos, cuando arrancamos con este sueño, con estas categorías 2006-2007. Y bueno, ahora ya ansioso, pero muy tranquilo, porque hemos trabajado de muy buena manera y el equipo está listo para poder debutar. Que pudimos trabajar con los muchachos en este último mes, sabiendo que en selección es muy complicado tenerlos, agradecerle a los clubes que prestaron a sus jugadores para que pudieran conocerse mucho más, coordinarse y que más allá de este último mes, ha sido un trabajo arduo, donde los jugadores han puesto de su parte para tratar de llevar a cabo lo que hemos entrenado con ellos en cuanto al sistema y el modelo de juego. Entonces, contento por esa situación y muy ilusionado con lo que podemos ver de estos muchachos en el premundial. Sabemos que hay talento, que hay buenos jugadores aquí en Guatemala, que tienen cualidades. Entonces, tristemente, la formación no es la mejor, la forma como se les entrena tampoco, la competencia menos, y si a eso le sumamos lo que vivimos mundialmente con la pandemia, creo que esta categoría y estos muchachos fueron los más afectados. Entonces, a pesar de eso, sabemos que calidad hay, que hay que entrenarlos de mejor manera y que tienen para competir internacionalmente, así es, pero sabemos que nosotros, de nuestra parte en selección, buscamos que ellos llegaran lo mejor preparados posible, les conseguimos partidos internacionales. Este proceso llega con 15 partidos internacionales para su debut. Y creo que todo eso, más los microciclos, más todas las sesiones de entrenamiento, más las sesiones de gimnasio, más las sesiones psicológicas, nos dan la pauta para saber que, estar seguro de que vamos a tener un buen torneo por toda la preparación que pudimos lograr con ellos. Sí, al final uno siempre busca ganar, pero también tiene que estar consciente de las etapas donde está y de cuáles son las prioridades. Y las prioridades en cada uno de esos partidos fueron diferentes, fueron ir puliendo al grupo final, fueron ir aprovechando experiencia de partidos internacionales, muchos ni siquiera habían salido del país, muchos nunca habían jugado contra equipos que no fueran de Guatemala. Entonces creo que todo eso fue sumando para poder encontrar al mejor equipo, sabiendo que había muchos que se quedaron fuera ahora, y se quedaron fuera no por falta de capacidad, sino por el reglamento que solo nos permite tener a 20 jugadores, 18 de campo y dos porteros, pero que esto va más allá de solo estos 20. Estos son los que les toca en este momento, pero el proceso ha sido de muchísimos más jugadores a los cuales seguimos agradecidos, y esperando que las cosas funcionen y fluyan de buena manera para poder calificar al Mundial de Perú. Y ahí otra vez, todos esos jugadores que han sumado y han venido tienen una nueva oportunidad para meterse a la lista final. Sí, eso lo sabemos, eso lo saben los muchachos, que estamos a cinco partidos de poder cristalizar el objetivo por el cual hemos trabajado arduamente, pero que tenemos que empezar por el uno. No podemos empezar a ver más allá de Panamá. Panamá es lo más importante porque es el partido con el que abrimos el premundial, es el primer juego donde vendrán los pequeños nervios, el inicio del torneo oficial, y me parece que tenemos que pensar así. Ya después vendrá México, luego Curaçao, y ojalá pensemos en unos octavos de final. Pero lo primero es el partido con Panamá, sabiendo que tenemos que ir paso a paso con este equipo para buscar hacer historia, y que la historia va más allá del resultado, va más allá de eso, porque ya estamos haciendo historia, porque seguramente tendremos unas muy buenas entradas para los muchachos, y eso también para Guatemala es histórico, el ser sede de un premundial sub-17, que potencia las posibilidades de nosotros, sí, pero también ya estamos haciendo historia con el simple hecho del proceso y de tener el premundial aquí en casa. Muy contento porque la afición está haciendo su parte en cuanto a que ya tiene las entradas. Esperemos que en el estadio también se hagan sentir, que veamos azul y blanco por todos lados, que los muchachos se sientan cobijados por ellos. Son jóvenes que van a tener la primera experiencia en un premundial, que no están acostumbrados a jugar con estadio lleno, pero que ojalá que ese apoyo realmente nos haga sentir uno más, que la localía pese que Panamá, que México, que Curaçao, realmente sientan que están jugando de visitantes y que nosotros tenemos que aprovechar esa situación. Les agradezco el que estén ahí con nosotros y les pido el apoyo, pase lo que pase con los muchachos.